El camino que ustedes han recorrido durante todo este año es un camino de mucha satisfacción Pero también de muchas pruebas, de muchas vivencias que han tenido en el transcurso de este año Que en sí viene a ser simplemente el inicio de algo Siempre cuando nosotros nos trazamos unas metas, las metas pueden ser cortas De repente en periodos medianos o en periodos largos Cuales sean estas metas, una vez que nosotros las logramos, no termina ahí Esto es lo más importante que hemos obtenido de experiencia para poder enfrentarnos al verdadero mundo que nos envuelve Esta meta es tristeza, infelicidad y satisfacción al llegar a la meta y tener que decir adiós a esta familia Tenemos sentimientos encontrados, una alegría enorme por haber conseguido una meta personal Que hemos comprendido que el tesón y el esfuerzo son ingredientes fundamentales para el éxito Gracias por ver el video Gracias por ver el video